Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal, donde hablamos sobre las más recientes noticias de criptomonedas. Te invitamos a suscribirte y a presionar la campanita de notificaciones. Para que nunca te pierdas vídeos parecidos a este, subimos un vídeo cada día. Los titulares del día de hoy son, más de 3 millones de estadounidenses comprarán con criptomonedas. Rusia propone uso de criptomonedas como forma de pago en el comercio exterior. Binance recibe licencia para operar en Puerto Rico. Juegos basados en blockchain recaudaron 2.5 mil millones de dólares. Plataforma de intercambios de criptomonedas CoinEx, Banco Central de Japón probará el yen digital. Consultora suiza acepta Shiba Inu como método de pago. Antes de continuar, debemos anunciarles que el próximo 30 de abril, se realizará el sorteo de 100 USDT. Para tener la oportunidad de participar, todo lo que tienes que hacer es suscribirte a este canal, darle like al vídeo, ver el vídeo hasta el final y dejar un comentario más estás en nuestro Telegram oficial, te daremos 50 USDT extra. La dirección te la dejaré en la descripción. Más de 3 millones de estadounidenses comprarán con criptomonedas. La firma de investigación Insider Inteligence aseguró este miércoles que el valor de las criptomonedas como medio de pago aumentará un 70%. Esto significa que la cantidad de adultos estadounidenses que emplearán criptomonedas para sus compras, aumentará a 3.6 millones este 2022. Según el analista principal de la compañía, David Morris, la volatilidad de las criptomonedas está siendo aliviada por el crecimiento del uso de monedas estables. A medida que se desarrollen las CBDC, se prestará más atención a que las criptomonedas se conviertan en un medio de pago. También esperamos que se agreguen más opciones cripto a la forma en que la gente paga, como tarjetas y billeteras digitales. Estos factores deberían estimular altas tasas de crecimiento de los pagos cripto en los próximos años, se lee en el escrito. La firma también predice que, para fines de 2022, los adultos estadounidenses que son usuarios de criptomonedas aumentarán a 33.7 millones. En 2023, la compañía espera que ese número supere los 37 millones. Estos números son significativamente más bajos, que los datos anteriores de propiedad de criptomonedas en Estados Unidos, alcanzando los 46 millones en 2021. Otra encuesta realizada por Yemeni Exchange mostró que los nuevos inversores en criptomonedas, casi se duplicaron en India, Brasil y Hong Kong el año pasado. Más de la mitad de los participantes de la encuesta en esos países, mencionaron que comenzaron a realizar criptoinversiones el año pasado. Arkan Research y Ernst & Young reveló que la propiedad de criptomonedas entre las mujeres noruegas también se duplicó, pasando del 3% en 2021 al 6% este año. De igual forma, la propiedad masculina también aumentó del 6% en 2019 al 14% en 2022. Plataforma de intercambios de criptomonedas CoinEx ¿Quieres obtener regalos, airdrops, formación de criptomonedas de forma gratuita y participar en más concursos como los que tenemos en nuestro canal, pero aún de mayor valor? La plataforma de intercambio CoinEx lo hará posible durante el mes de abril. Solamente debes estar en su canal de Telegram oficial, el cual te estaré compartiendo en la descripción, y ya estarás participando, además allí darán toda la información que necesitas saber. Y si quieres, también puedes registrarse en su plataforma de intercambiocoinex.com. En mi opinión, tienen una gran reputación en el sector de las criptomonedas. Su web es muy clara y cuentan con numerosas opciones disponibles para invertir en criptos, desde monedas que tienen una muy baja capitalización, hasta el top 10 criptomonedas del mundo. Allí puedes hacer trading, comprar criptomonedas con dinero fiat, retirar dinero a tu cuenta bancaria, hacer stacking para obtener recompensas gratuitas, conseguir formación de criptomonedas gratuitamente con su blog, o simplemente preguntar cualquier cosa que quieras saber sobre las criptomonedas. Te dejo el link oficial de su Telegram y su web en la descripción. Como sabes, intento traerte información relevante del mundo de las criptomonedas, así que aprovecha la plataforma CoinEx y consigue premios gratuitos, habrá para todos. Rusia propone uso de criptomonedas como forma de pago en el comercio exterior. Para unirse al debate acerca de la regulación de criptomonedas en el país europeo, el Servicio Ruso de Impuestos Federales propuso permitir su uso a las empresas como método de pago, al realizar transacciones internacionales. El periódico local Izvestia informó que el organismo dejó sus comentarios oficiales sobre el borrador del criptoproyecto de ley preparado por el Ministerio de Finanzas. Entre estos se encuentra el hecho de permitir que las entidades corporativas paguen bienes y servicios de acuerdo con contratos de comercio exterior y recibir ingresos de entidades extranjeras en monedas digitales. El organismo en cuestión propuso actuar sobre esta salvedad para diversificar las opciones de pago disponibles para las empresas rusas dedicadas al comercio internacional en medio de las sanciones financieras impuestas al país. De igual forma, el Servicio de Impuestos Federales habría especificado que las empresas estarían obligadas a comprar y vender monedas digitales a través de billeteras de criptomonedas reguladas y plataformas de intercambio. Binance US recibe licencia para operar en Puerto Rico. La sucursal estadounidense del mayor intercambio de criptomonedas en el mundo recibió una nueva licencia de transmisor de dinero en Puerto Rico. De esta manera, la firma consigue la cuarta aprobación de licencia de este tipo. En un anuncio emitido el pasado 19 de abril, la empresa informó que está trabajando para adquirir las pocas licencias restantes, que permitirán operaciones en todos los estados y territorios de Estados Unidos. Vale recordar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos y lo ha sido desde 1898. Por su parte, el CEO de Binance US Brian Schroeder aseguró que el objetivo de la empresa era ofrecer sus servicios totalmente regulados en los 50 estados de Estados Unidos. También mencionó que Puerto Rico es un mercado importante para el crecimiento de las criptomonedas y esperamos continuar ofreciendo a sus residentes acceso seguro, confiable y de bajo costo a una sólida selección de tokens. Juegos basados en blockchain recaudaron 2.5 mil millones de dólares. En el primer trimestre de 2022, los juegos creados en base a la tecnología blockchain recaudaron 2.500 mil millones de dólares. Si se mantiene este ritmo, las inversiones totales para fin de año serán un 150% más altas que en 2021. Según pronósticos de expertos, las inversiones para todo 2022 podrían alcanzar los 10 mil millones de dólares, siempre que el ritmo se mantenga igual. El año pasado, el total de fondos invertidos en el sector fue de 4 mil millones. Banco Central de Japón probará el yen digital. Este miércoles, el Banco Central de Japón anunció que probará el yen digital, de manera cautelosa deseando que su trayectoria obtenga pasos similares a los de Suecia. El organismo japonés considera que el marco de su CBDC está estrechamente relacionado con el sistema general de liquidación, por lo tanto, durante sus fases experimentales, el Banco Central cree que uno de los temas críticos es garantizar su compatibilidad con su infraestructura financiera y otras potenciales CBDC. El jefe del Departamento de Sistemas de Pago Kasushiga Kamiyame dijo en una entrevista que la expansión planeada y por etapas de los experimentos de Suecia, es más adecuada que el enfoque de China. A principios de este año, China comenzó una prueba piloto a gran escala de su moneda digital en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, con el objetivo de impulsar una adopción más amplia del yuan digital. Consultora suiza acepta Shiba Inu como método de pago. La consultora multinacional con sede en Suiza, Fidinam aceptó al token Shiba Inu como forma de pago. Así lo informó el administrador de la comunidad Shiba Inu Venezuela a través de su cuenta de Twitter. El usuario conocido como arroba Shiba Sanders explicó que la consultora suiza Fidinam, ahora permite asentamientos en tokens Shiba Inu. Pese a tener su sede en Suiza, la consultora también opera en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Austria, entre otros. A consecuencia de esta noticia, el único centro Porsche exclusivo de Baltimore, Porsche Thousand, se asoció con BitPay para aceptar varias criptomonedas como medio de pago, entre ellas Shiba Inu y Dogecoin, así como también la principal cripto del mercado Bitcoin. Pese a las tendencias alcistas, el precio de Shiba Inu no ha subido tanto como la comunidad se imagina. En la actualidad se cotiza a 2500 puntos por moneda. De esta manera, culminamos el vídeo de hoy, si lo has disfrutado por favor haz clic en me gusta, comparte este vídeo con la mayor cantidad de personas posible, hagamos que llegue a todos lados. Si eres un verdadero fanático de las criptomonedas, no te pierdas ni uno solo de nuestros contenidos. Nos vemos en una próxima oportunidad.